Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez Pati. TAKATA Tú sabes qué cosa es el TAKATA Te gusta el TAKATA A mí me gusta cuando las mamitas hacen TAKATA TAKATA Dale mamacita con su TAKATA Dale mamacita con su TAKATA Dale mamacita con su TAKATA Dale mamacita con tu TAKATA Dale mamacita con su TAKATA Dale mamacita, TAKATA Mira como dice mi tacata Que empiece la fiesta Tacata La gente bailando en tacata Todo el mundo gritando Tacata Solo volumen de tacata Mueve tu pulito Tacata También el pechito Tacata No mames esa fiesta Tacata ¡Oye! Para la gente que le gusta el tacata Ahora digo Hasta que yo el mío también La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo Que quepa hasta allá Desde este muchacho Llegó el tacata Que a todos les gusta ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Invito una cosa nueva al lado Tacata Tengo un poquito con tu tacata Tengo un poquito Tacata Tengo un poquito con tu tacata Tengo un poquito Tacata Tengo un poquito con tu tacata Tengo un poquito Tacata Tengo un poquito con tu tacata Tengo un poquito Tacata Mira como dice mi tacata Que empieza la fiesta Tacata La gente bailando en tacata Todo el mundo gritando Tacata Suba el volumen de tacata Mueve tu pulito Tacata También el pechito Tacata Que empieza la fiesta Tacata ¡Oye! Tengo un poquito con tu tacata 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 ¡Suscríbete al canal!